muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal bueno vamos a hacer un pequeño análisis últimamente hay mucha gente que se cree que está por encima del bien y del mal y sobre todo lo digo por lo acontecido yo creo que ya lo sabéis por parte de la sec no solamente respecto al etf de blackrock sino al de fidelity al de arca o sea es decir todos los que han presentado el etf son tontos básicamente entonces yo creo que alguien en la sé que está ganando muchísimo dinero con todo esto digo que se creen que están por encima del bien y por el mal pero al final toda esta gente se la pilla dentro de equis tiempo pues saldrá pues como cuando dieron power se llevó esos cinco clitos así extras de la bolsa pasar algo quién sabe dependiendo a quién le pille ya veremos a ver qué es lo que nos cuentan pero vamos a mí me parece tremendo que sigan pasando estas cosas y aquí que no pase nada da igual una manipulación tremenda porque lo de hoy para mí es una manipulación en toda regla muchas veces no no digo esto a ver a veces y lo digo a pesar de que para mí el día ha sido muy bueno y que creo que vamos esto nos da un movimiento fantástico pero pero no me parece correcto que se hagan estas cosas en fin es lo que tenemos light coin también haciendo de las suyas en fin vamos a ver cómo está mercado vamos a ver cómo están las cosas os recuerdo os recuerdo porque alguien me lo ha preguntado a bueno y la barbaridad que me han dicho una auténtica burrada bueno primero recuerdo que tenéis las ofertas en la web con un 40 por ciento de descuento que esto no está para siempre que está hasta el día 10 de julio por aquí porque hasta el día 10 porque hay gente que me ha dicho tío yo cobro el paro ya estaba ahorrando para el curso y como cobro el paro el día 10 pues ya por supuesto que sí pero me han dicho una auténtica burrada es que los 7 fes cuando entren como son todo toros esto va a subir como la espuma una auténtica barbaridad cuidado con lo que os dicen nos cuentan o lo que pensáis que muchas veces lo podemos pensar realmente porque nadie nace sabiendo un etf es un fondo cotizado y puede ir tanto en largos como en cortos no nos confundamos largos y cortos en cualquier etf venga ahora sí comenzamos suscríbete y dale a la campanita compra el curso de mi abuelo eso sí lo hice mi niña cómpralo bueno lo que decía no es hacer un fondo cotizado en un etf tanto largos como cortos y lo que hablábamos no las eeuu considera inadecuada las presentaciones de etf es de bitcoin al contado la de black rock a rk fidelity y otros gestores activos no son suficientemente claras y completas yo no sé lo que es para ellos claro y completo pero vamos que al final les van a meter un pepino claro y completo en fin es lo que tenemos por otra parte corea del sur aprueba un proyecto de ley sobre egipto maneras para combatir el comercio desleal esto está bastante bien un poquito de limpieza en cuanto a todo y otra noticia importante que yo por aquí también la de la sé que presentará su respuesta a la defensa legal de coinbase el 13 de julio vamos a ver qué hace el subnormal de turno que tenemos por aquí que ya no sé lo que están haciendo pero me parece me parece que ya empieza a oler un poco en fin sp500 hoy sigue al alza esto está imparable de momento ya se ha comido el máximo relativo anterior que tenía se lo ha comido ayer ha cerrado por encima y hoy lo confirma así que me quedan dos horas y 20 minutos para cerrar esto sigue vamos esto sigue a tope vale en fin ahí estamos bitcoin por cierto os recuerdo si no me equivoco el lunes vamos a tener media jornada el martes tendremos festivo en eeuu hay ese pedazo de puente personalmente para mí ha sido un buen día porque pues porque tengo la costumbre de cuando hacemos un bueno yo creo que alguno ya lo sabe cuando hacemos un movimiento de este tipo suelo tener entre este pico y este pico compras y ventas yo lo hago así me funciona muy bien que luego se va más arriba vale pero yo suelo hacer venga aquí ventas y aquí compras y bueno pues me ha hecho una compra me ha subido la he vendido ha sido un traído de oportunidad y ahora bueno pues a la espera de que no hay despacio yo espero que esto produzca la corrección que necesitamos a la zona de 28 750 28 500 realmente si nos planteamos un punto exacto no lo hay creo que es la zona en la que tengo está esta zona de soporte entre 28 168 y 28 435 estaría bastante bien si queréis hacer algo muy purista muy purista muy purista pues podemos tirar por ejemplo esta línea en ese piso que tenemos ahí vale 28 mil 407 me está dando vale si la pintamos en rojo para que se vea aquí vale sería este este punto de pivote que tenemos aquí 28 mil 407 eso sería un punto intermedio un punto de parada no quiere decir que no pueda parar un poquito antes rose line un poquito después vale pues la zona que tenemos de soporte para mí sería lo perfecto creo que después de este retroceso bitcoin podría tener otro pinchazo la alta alza muy importante hacia la zona de 233 que tenemos ahí en el tp2 que tenemos aquí arriba desde hace bastante tiempo bueno vamos a ver qué pasa ir a la parte superior la zona de 35 se quedará en el medio en 33 y medio se queda abajo en 33 3 y yo que es que no tengo ni idea no sé nada vaya tela y yo no sé nada y aquí haciendo gráficos pero es lo que tiene bueno vamos a echar un poquitito todo esto que pintamos en su día tata 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 vamos a moverlo porque de momento seguimos ahí y tenemos dos puntos en las cajas el punto intermedio pues de todos estos máximos que hay aquí o caímos este punto de pivote que teníamos marcado ahora aquí me fijamos que en el 28 mil 400 y picos y lo que estábamos diciendo y bueno pues vamos a ver si perdemos el 50 por ciento que lo tengo en 28 mil 680 o no lo perdemos trabotamos y si luego sigamos para arriba fijaros muy bien y yo normalmente en estos movimientos mejor fijaos bastante bien en el rsi de cuatro horas es el que me interesa bastante ya sé que yo traigo mucho en cuatro horas y la línea de tendencia que tenemos aquí no creo que lleguemos a tocar la línea tendencia sería una bendición del cielo que bajase hasta ahí al menos para mí pero bueno ya veremos en el semanal que es el que digo que yo ahora mismo me estoy fijando y es el que más nos puede interesar ha intentado hoy nuevamente ir a por él no ha podido y vamos ahí seguimos con una vela semanal roja el volumen vamos a no es que haya subido demasiado para ser viernes y el movimiento de hoy aunque bueno eso lo veremos a final de la semana os recuerdo que cerramos trimestre mañana haremos un análisis de trimestre semestre y mes es un día importante y además bueno pues en el futuro del cme cerraremos semana y para ver cómo cierran importante interesante el blx bueno nos dijo la vela ella ya vimos que por la anterior abrazada completamente la era media si hoy estamos tonteando con las noticias estamos tonteando con las noticias y yo diría gracias a las noticias porque hay muchas veces que necesitamos un retroceso este no se produce y luego viene un tortazo más grande entonces bueno está bien a mí me ha molado las cosas como son por otra parte aquí no aquí el total market que nos dice el total market vamos a ver primero quería pasar yo aquí por ser un tacatas vale porque porque ser un se está comportando muy bien hemos estado viendo lo que decía no ver el comportamiento de ser un si no vemos que las cosas claras muchas veces en bitcoin mirar cómo está ser un comportándose y a lo mejor vemos las cosas con un poquito más de claridad o a veces no genera más dudas todavía es tremendo pero bueno esto es así el total market subiendo y la dominancia bitcoin cataplum cayendo bien importante ha llegado justo donde lo tenemos marcado a ver si es verdad que sí que sigue para abajo porque si no madre mía estremendo como está el dólar index cayendo bien abrazando la verdad el día anterior eso es cojonudo y por otra parte aquí yo tengo no quiero esto quiero esto otro las altcoins por qué porque tenemos un día de algo es bastante majete fijaros fijaros light coin tacata ha metido el pepinazo pepinazo esperado por otra parte fantástico es un poco lo que buscamos no cuando cuando cogemos altcoins ya digo que para mí son las del primer orden y vemos cómo se está en un 52 por ciento también ha seguido el pepinazo de esta mañana sigue con él lo está haciendo muy bien maker que es otra de las grandes llamadas a hacer cosas igual rompiendo el línea de tendencia esto es súper 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 importante bitcoin cash 15 por ciento sigue como está mañana hasta un poquito más arriba ahora retoce a ganar solamente nada más un 15 por ciento en un día z cash moneda de privacidad también ya tenemos un 12 por ciento compound que esta mañana está un poquito mejor bueno pues ahí ahí está bastante bastante bien muy poderoso muy potente eos otra de las antiguas que sigue pegando un pepinazo yendo por encima del cierre anterior haciendo mínimos ascendentes nos hace falta ahora un máximo ascendente también estelar que lleva muy buen camino ha tocado justo la resistencia vale es una zona muy muy importante para estela veis como viene muy de antiguo sea esto es del año 19 este pivote esta resistencia del año 19 este soporte 19 toda esta zona que hizo resistencia aquí resistencia ahora la ha tocado perfecto lo ha hecho perfecto ahora que necesitamos que genere un mínimo yo creo que en torno a esta zona que tenemos aquí más o menos vale 0 96 antes vamos a decir un poquito por debajo de los 10 centavos venir aquí tontear ir arriba sería un mínimo ideal sí porque sería por encima pues bueno en esta zona de un poquito más abajo se puede ir también aquí a 0 93 zona de soporte vale es lo ideal no no volvernos muy locos porque como sigamos subiendo así el castañazo posterior va a ser interesante a ave también está haciendo muy bien 1880 no también está apareciendo aquí contra bitcoin pero bueno sólo me interesa esto un 7% también tiene puntos muy interesantes fijaros está intentando romper esta zona de los apoyos de su primera existencia contra él el títer y bueno pues ahí está está en una zona que puede ser bastante interesante la cuestión es que rompa la línea de tendencia que tiene pendiente aquí no la principal porque sea esa ya está ya se rompió y hemos estado apoyándonos una vez aquí otra vez aquí pero la que nos interesa es esta otra acercarnos tranquilamente y luego intentar romper la actividad de una bandera bastante larga en esa zona link también está subiendo bien un 6% bien la zona de soporte que tenía rompió se apoyó en ella y ahora más otras para arriba muy muy bien cílica solana la solana que mucha gente con ella está en una zona de resistencia muy importante y luego le tocaría romper la línea de tendencia principal que tiene ahí a ver si es capaz todavía tiene mucha chicha en el 6 vamos a ver cómo hasta dónde llega el cuento y bueno a partir de aquí ya estamos todas por debajo del 5% alguna rifa y vea no ya está subiendo a un 5 van variando bastante rápido y bastante volatilidad así que muy atentos si tienes una entrada en altcoin coge beneficios sal y déjate historias porque si no luego vienen las madres mías vemos como los cortos de bitcoin han subido si bitcoin empieza a caer qué va a pasar con las altcoins para retroceder no es que para menos dudas o no os penséis que esto ya bueno y light con el halving y el halving anterior los que lo habéis vivido imagino que ya lo sabréis y lo que no lo habéis vivido deberíais haberlo mirado un besante es tropezó un poco un poquito bastante y a partir de ella entonces mirar esas cosas porque creo que son bastante interesantes de controlar muchas veces entramos en operación nos salimos y es nuestra muchas veces nuestro ego por decir no tengo que tener razón y esto tiene que llegar hasta ahí y otras veces es la ansiedad por querer ganar más venga un poquito más un poquito más un poquito más si luego se va un poco más arriba déjalo correr que más da coge beneficios llévatelo a tu bolsillo y lo que muchas veces no pensamos vale con el tema de beneficios se lo digo mucho a los alumnos tienes que coger beneficios pasarlos a fiat y gastarte algo de esos beneficios en lo que sea en una comida en una cena en un vete al cine un capricho yo que sé lo que sea porque así estás viendo que esos beneficios son algo son palpables no estás jugando en el aire con dinero que bueno está ahí dibujado está ahí pintado no existe de verdad esto es un detalle súper importante te contaré cosas en fin buen día muy buen día esperemos que bitcoin pues bueno pueda generar realmente ese retroceso si no pues bueno yo no me molaría me gustaría que lo hiciera ya lo sabéis que soy de de aprovechar e intentar aprovechar a tope los retrocesos y oye pues a ver si conseguimos que pierda el 50 por ciento de resi y bueno vayamos ahí paso a paso paso a paso a paso en fin chicos y chicas no me rodeo más como digo siempre invertir como el chaco de tela guardar liquidez para las oportunidades y que la paciencia os acompañe todo y 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